Porque te quiero Amorcito lindo yo sufro por ti Y porque te quiero Te hacerte rogar Amorcito lindo yo sufro por ti Quiero que algún día Tú me des tu amor Para ser felices Juntos los dos Quiero que algún día Tú me des tu amor Para ser felices Juntos los dos Yo sé que alegría Sentir a mi ser Al saber que aceptas A mi pobre amor Yo sé que alegría Sentir a mi ser Al saber que aceptas A mi pobre amor Por eso te pido Que me des tu amor Para entregarte yo mi corazón Sabes que te quiero Y te hacerte rogar Amorcito lindo No me hagas sufrir Sabes que te quiero Y te hacerte rogar Amorcito lindo No me hagas sufrir No me hagas sufrir Porque te quiero, te haces derrogar, amorcito lindo yo subo por ti Porque te quiero, te haces derrogar, amorcito lindo yo subo por ti Quiero que algún día tú me des amor, para ser felices, un grito los dos Quiero que algún día tú me des amor, para ser felices, un grito los dos Ya sé que alegría sentir a mi ser, a saber que aceptas a mi pobre amor Ya sé que alegría sentir a mi ser, a saber que aceptas a mi pobre amor Por eso te pido que me des tu amor, para entregarte yo mi corazón Sabes que te quiero y te haces derrogar, amorcito lindo no me hagas sufrir Sabes que te quiero y te haces derrogar, amorcito lindo no me hagas sufrir Por eso te pido que me des tu amor, para entregarte yo mi corazón Sabes que te quiero y te haces derrogar, amorcito lindo no me hagas sufrir Sabes que te quiero y te haces derrogar, amorcito lindo no me hagas sufrir